En este bello lugar podemos observar la clase de plantas que hay, como por ejemplo tenemos esta hoja conocida como la hoja de Bihau. Aquí nosotros la utilizamos para hacer tamales, tamalitos y en Estados Unidos también es muy transportada para hacer lo que son los famosos paches o tamales. Pueden observar la delicadeza que tiene la hoja, es muy suave, bonita, aquí la mayoría de personas tienen demasiada plantación sobre la hoja de Bihau y la hoja de Mashang también. Gracias por ver el video. Así que ya saben, desde aquí nosotros lo utilizamos para tamalitos o tamales. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.